Sean bienvenidos a esta reunión en línea y ahí donde están en su caso nos están viendo porque no disponen este tiempo de alabanza que vamos a tener a continuación y se lo rinden al señor y quisiera comenzar esta reunión esta transmisión con un versículo que está en lucas 1 37 versículo muy pequeño pero muy poderoso que dice que no hay imposibles para dios y yo creo que este versículo nos trae consuelo en este tiempo y podemos descansar en la palabra del señor en las promesas que tiene dios para nosotros en este tiempo en esta pruebas que estamos teniendo en este tiempo de tormenta y les voy a invitar a que cierren sus ojos ahí donde están y oran conmigo y digan padre tú eres santo tú eres grande tú eres admirable y para ti no hay imposibles y confiamos en ti antes que confiar en nuestra propia prudencia nuestra propia pensamiento nuestras voluntades nuestras fuerzas señor confiamos en ti y podemos darte gracias por lo que has hecho por lo que haces y lo que harás dios porque tú eres grande tú eres fiel y tú siempre cumples tus promesas padre te damos gracias en el nombre de jesús amén gracias en el nombre de jesús amén gracias en el nombre de jesús amén gracias en el nombre de la всегда y aquí hemos logrado Y no podía escapar, y no podía escapar Apresionado a este mundo y a las cadenas que me ataban Y no podía escapar, y no podía escapar La muerte tuvo que ceder, Cristo Jesús la tumba derrotó Por siempre cantaremos, al Rey que nos resucitó Por siempre gritaremos, pues la victoria nos dio Oh 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 Nos fueron rotas Ahora libre son Ahora libre son Por siempre cantaremos Al Rey que nos resucitó Por siempre gritaremos Pues la victoria en los Dios Y una tienda ayer así Y el que se levantó de ahí Me levantó con él Había una tumba ya vacía Y el que se levantó de ahí Me levantó con él ¿Por qué no repites estas palabras en tu casa y dices lo de todo tu corazón? Hay una tumba ya vacía Y el que se levantó de ahí Y me levantó con él Me levantó con él Por siempre cantaremos Al Rey que nos resucitó Por siempre cantaremos Por siempre cantaremos Al Rey que nos resucitó No siempre cantaremos Pues la victoria en los Dios No siempre cantaremos No siempre cantaremos ¡Lo cantaremos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdido y él me halló En los peligros, su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Su gracia siempre me libró Mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue mi ser Al dar mi corazón Y cuando ención Por siglos mil Brillando esté Cuál son Yo cantaré Por siempre ahí Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Gracias Gracias Oh, gracias Esta mañana Quisiera leerle dos versículos Que espero que Traigan una convicción A sus vidas A sus corazones En el Dios en el que creemos El primero es Romanos 8, 18 Y dice Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en nosotros Que en nosotros Ha de manifestarse Y el segundo Está en 2 Corintios 5, 1 Y dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Así que si está sofocado Por todas las aflicciones Que hay Ahorita Tenemos una esperanza Una esperanza Que Que solo tiene El Dios En el que creemos Y tiene en control Todas las cosas Aquí en la tierra Y en los cielos A través Del sacrificio De su Hijo Jesús Así que Tú puedes darle gracias Esta mañana Por esa cruz Por ese sacrificio Por esa sangre Que nos permite Esta mañana Estar adorándole A Él Y es lo que vamos a hacer Por la eternidad Gracias 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 Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Gloria a su nombre Gloria a su nombre En la cruz su sangre vertió Gloria a su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre En la cruz su sangre vertió Gloria a su nombre Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará